Esto es la calle Donde todo comienza Donde encuentras tu primer rival Esto es GOL En este momento llegó la hora de probar la habilidad de nuestros jugadores Y para eso vamos a tener un reto Volta a Fútbol Simplemente van a ser cuatro diferentes actividades En las que van a ser movimientos de habilidad Y vamos a ver cómo le da a nuestros jugadores Con equipos aleatoriamente Sombrero 180 grados La vuelta Atrapada 360 Dominadas Esta es la parte definitiva del reto Vamos a definirlo en un juego de Volta a Fútbol De las calles al estadio Rompiendo límites PlayStation ¡Gracias! 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 ¡Gracias!